Hola, mi nombre es Iván Tunjano y soy docente de finanzas del Politécnico Gran Colombiano. Para hoy les traigo el reto de la apuesta mundialista. Para poder participar en la apuesta me tienes que entregar un millón de pesos. Si Colombia llega a cuartos de final, yo te devuelvo tu millón de pesos. Si no llega, me quedo con tu millón de pesos. Y si pasa de cuartos de final, te doy el doble de lo que me diste, es decir, dos millones de pesos. ¿Apostamos? Apostamos. Dame el dinero. Pasó el tiempo y Colombia llegó a cuartos de final. Así que, de acuerdo a las condiciones, tengo que devolver el dinero. ¿Tú quién crees que ganó o perdió en esa apuesta? Ninguno. Ninguno ganó ni perdió. Ninguno perdió. Porque... ¿Tú qué consideras? Que ninguno ganó. Todos los perdieron. Lo recibieron. No ganaron nada, pero tampoco perdieron, por así decirlo. Ganaron el dinero y no perdieron nada. Perdieron los que apostaron porque uno no compra, digamos, con un millón, lo mismo que puede comprar en el futuro. A nivel financiero, ¿puiste jugar con el dinero mientras sabías si Colombia llegaba a cuartos de final o no? Te dieron el dinero, pero tú a la final se lo devolviste. Entonces, fue como una vuelta así muy casual de dinero que nadie se lo pidó. Entonces, fue como un, como se dice, unida y puerta. O sea, quedaron como en serio, es como un millón que era iniciado, nada. La respuesta correcta es que yo gané, porque mientras pasaron más de dos meses, el dinero que ellos me entregaron quedó invertido y los rendimientos son míos. Yo les devolveré el dinero, pero me quedaré con los rendimientos. En una cuenta de inversión, en un fondo de inversión colectivo, que renta aproximadamente un 6.5% efectivo anual, habría ganado $31,653 con el dinero de esas terceras personas. La operación es muy sencilla, $3 millones de pesos por uno más la tasa, que es el 6.5% efectivo anual, elevado, suponiendo que duramos dos meses en conocer el resultado del mundial, lo elevamos a los 2 doceavos y esto nos da $3,031,653. Yo devuelvo $3 millones y me quedo con los rendimientos. Yo pude no haber invertido este dinero, caso en el cual el dinero pierde poder adquisitivo, pero decidí invertirlo. De esta manera, mantengo el poder adquisitivo del dinero. Este es el concepto de valor del dinero en el tiempo.